Llega el amor No quiero verte llorar No importa lo que te han hecho Sé que no tengo derecho De tu dolor criticar Si te ofendieron, perdona Si te engañaron, olvida Mejor disfruta la vida Que un nuevo día se asoma Ve lo que la vida te ofrece No, nadie tu canto merece No llores La vida aquí no termina Alza tu frente y camina Ya vendrán tiempos mejores No llores Que no te gane el coraje No lleves como en mi paje Un almacén de rincones No llores Si te ofendieron, perdona Si te engañaron, olvida Mejor disfruta la vida Que un nuevo día se asoma Ve lo que la vida te ofrece Ve lo que la vida te ofrece Ve lo que la vida te ofrece No, nadie tu llanto merece No llores No llores La vida aquí no termina Alza tu frente y camina Ya vendrán tiempos mejores No llores Que no te gane el coraje Que no te gane el coraje No lleves como en mi paje Un almacén de rencores No llores La vida aquí no termina Alza tu frente y camina Ya vendrán Ya vendrán tiempos mejores No llores La vida sigue adelante Siempre habrá gente elemante Y alivia así tus dolores No llores Aqui no hay nadie No llores No llores Ku thingas Que O